Previamente en internet y redes sociales Una vez más Game of Thrones vuelve a ser víctima de las filtraciones y HBO España filtra por error un nuevo capítulo de la serie Inician las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para Canadá Empleo y Ambiente son prioridades ¿Y pa' nosotros? Trump comparte tuit de un supremacista y ya son 8 los miembros que han dejado el Consejo Empresarial de Trump por su respuesta a la violencia supremacista Nuevamente, aquí está el Trump ¿Te acuerdas del Baldor? Sí, aquel libro de tus pesadillas durante la secundaria Pues parece que se sometió a un extreme makeover de Marta de Baile porque el famoso hombre que ilustra la portada del libro de cálculo ha sufrido unos drásticos cambios que hacen que allá no sea el mismo de antes El nuevo Baldor, que por cierto no es Aurelio Baldor el autor del libro sino Al Juarizmi, un matemático persa nacido en el año 780 luce ya más moderno y hipster y por ahí andan diciendo que en una de esas hasta tomaba chai latte en la condesa Ahora sí que como dice Wolverine Charles, el mundo ya no es lo que era antes Nuestra red favorita del chisme se llenó de alegría con una noticia que enloqueció a miles de usuarios y es que uno de los helados que marcó la infancia de muchos más que los chanclazos de mamá está de regreso Hablamos de ese bonito triangulito congelado de uva, limón y grosella La petición para que el raspadito favorito de los patos regresara fue lanzada a la plataforma Change.org y parece que las firmas sirvieron pues la noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Twitter de la marca de estos helados y ahora el raspadito está de vuelta con una nueva imagen para hacernos recordar las tardes de Reta con los vecinos Parece que Miguel Ángel Mancera ya le gustó estar en tren y antes de que diga adiós a la Ciudad de México dio a conocer que la capital será una de las locaciones de la nueva película del destructor de destructores Godzilla King of Monsters El mandatario celebró que la CDMX forme parte de esta próxima entrega ya que reafirma la capital de la república como una locación importante a nivel mundial Las firmaciones comenzarán el fin de semana por lo que habrá cortes de circulación algo muy normal en la gobernatura de Mancera así que no es novedad para nuestros amigos chilangos Los memes no tardaron en surgir por toda internet y es que Mancera no es precisamente el jefe de gobierno más querido que ha tenido la Ciudad de México en toda su historia y más de uno lo comparó con Godzilla por la facilidad que tienen ambos de destruir la ciudad Hay de monstruos a monstruos Y otro que ha estado trendeando en Facebook es el mismísimo Lord Peña el guardián de los destinos de nuestra nación Resulta que una fotografía de nuestro amado líder se viralizó en internet gracias a que en ella se veía al presidente en una pose bastante chusca Todo creció cuando arroba VanPipe usuario famoso por crear imágenes con fondo transparente de figuras como Peña Nieto o López Dóriga a fin de convertirlas en meme repartió en su tweetline la imagen de Lord Peña y como ya es costumbre internet estalló de gusto con los memes, chistes y parodias afortunado en los memes desafortunado en la presidencia o como iba el dicho Texas es inmensa todo el mundo lo sabe aunque en esta ocasión estamos hablando de Alexis Texas una actriz del cine para adultos que está haciendo tendencia a Twitter debido a que finalmente se reveló que es su voz la que está detrás de los gemidos que se escuchan en los videos de broma de Facebook y Whatsapp resulta que alguien tomó los gemidos de una película de Alexis y los colocó en un video para jugarle una broma a alguien el chiste pegó y el fenómeno ya es viral sucediéndole a todo tipo de personas desde profesores a media clase como a tus colegas del trabajo así que ahora cuando escuches unos sensuales gemidos en medio de una reunión importante ya sabrás de quién son la mismísima Alexis Texas ¿te perdiste de algunas tendencias? síguenos en el tupper.com y sus redes sociales porque aún estás a tiempos de subirte al tren y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal